El joven, lo que necesita es operarlo, las manitos, los piecitos y las rodillitas. Su alimento, ella come sola y tiene su cama, y escribe y después yo lo trato de bañarlo, todas las necesidades en ella. Pues porque usted sabe que yéndose para allá a Lima se gasta bastante dinero. Por hoy. Yo podía operar las manitos, de los deditos que lo dejaban derecho y su rodillita. Bueno, yo le pediría que si me pudieran hacer el favor de ayudarme para llevarlo a operar. Nothing to kill or die for. I know religion too. Sí, pero a eso quisiera redundar el pedido de ayuda, pero que ella pueda hacer operar. No, 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 no es, es muy alto para ello. Porque ahí en Lima no solamente se va a estar en la operación, sino también los medicamentos y la cama que se va a ocupar todos los días. A pesar de su carencia, ella puede desempeñar todas sus cosas, puede hacer todo lo que una persona normal puede hacer. Ella es un ejemplo de inspiración para muchos de nosotros. Estamos, tenemos toda nuestra enfermedad en concreto, sin actividad, pero sin embargo no lo sabemos aprovechar. Pero ella, a pesar de la carencia que tiene, sale delante. No hay impedimento, ella se considera una persona normal. Me dirijo a todos los televidentes que si pudieran ayudarla, o a las instituciones que de repente se están impugiendo, de una u otra manera pueden conseguir que ella pueda ser operada. Y así poder lograr un sueño para ella.